Ay, yo me hermosé, el jam. La resurrección y la vida, ¿no? Con lo cual quiere decir que la vida auténtica viene después de la resurrección, ¿no? Insisto, hay vivificación de los muertos en la Biblia hebrea, la resurrección del hijo de la viuda de Sarepta por medio del profeta Elías, Elías Wanabí, o la resurrección del hijo de la Tsunamita por medio del profeta Eliseo, y finalmente un cadáver que fue arrojado apresuradamente en la tumba del propio Eliseo volvió a la vida al tocar los huesos del profeta. Esto nos llevaría muy lejos. Y en cuanto a las milagros de Jesús de Nazaret, pues está la hija de Jairo, ¿no? La hija de Jairo es muy famoso porque además la hija de Jairo tiene 12 años, que también es un simbolismo muy potente de cuando esa niña Jesús le dice talita cum, la famosa frase talita cum, que es levántate y anda. Pero claro, se lo dice cuando tiene 12 años. Nosotros sabemos en la Kabbalah que lo interesante es entender que 12 simboliza las 12 constelaciones, es decir, el sistema astral. Es decir, el software que dirige y administra todo este sistema. Sistema en el que estamos ahora mismo tú, yo y todos los que estamos aquí, las conciencias encarnadas como almas encarnadas dentro de cuerpos, estamos aquí. Creyendo que somos yo Raúl, tú Fabiana, tú Sherlock Holmes, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, cada uno creyéndose un personaje. Y lo interesante es que cuando se dice esta frase, el verbo, la raíz hebrea, y vamos a analizar bien despacio esto para que veáis lo fino que hay que hilar aquí para entender el significado verdadero de resurrección. La raíz hebrea, la raíz hebrea de talita cum, o de cum, mejor dicho, que es el imperativo cum, el levántate, pues es kuf vav men. Y kuf vav men es una raíz hebrea, porque las palabras hebreas se componen siempre de tres letras llamadas raíz, y ahí está la clave de entender el hebreo. Que da lugar a otra serie de palabras con la misma raíz, y por lo tanto son palabras que forman parte de la misma familia semántica. Como por ejemplo la palabra hakama, que significa establecimiento, fundación, creación. O por ejemplo la palabra yekum, que es lo mismo, sería cum con un ayud delante, yekum, que significa universo o el mundo entero. O por ejemplo la muy conocida y famosa palabra makom, en la Kabbalah, que es además nombrado como uno de los nombres de Dios. Makom, también con la misma raíz, mem kuf vav men, se traduce como lugar, ¿no? Mekim, fundador. Y ya entramos en otro significado muy interesante, en otro tipo de verbo y de declinaciones verbales, como por ejemplo la palabra lekomem, que significa indignar, enfadar. O la palabra lehakim, que significa construir, fundar, establecer. O la palabra lehitkomem, que significa rebelarse, rebelarse de ser rebelde. O la palabra tekumah, tekumah significa renacimiento y literalmente resistencia. Todas estas palabras que acabo de nombrar están todas relacionadas y todas ellas tienen una raíz común y esa raíz común es la raíz kuf vav men, que se traduce en su forma simple, en hebreo se le dice pal, como levantarse. Levántate o levantar. Lo interesante de todo esto es que la raíz kuf vav men tiene una gematría de 146, porque la kuf vale 100, la vav vale 6 y la men vale 40. Y si yo le añado a eso el valor 10 de la letra yud, que la yud simboliza la meditación kabbalística y simboliza la conexión con la johmah, es decir, con la parte más elevada del alma del ser humano, entonces me da 156. Y 156 es la gematría de la palabra Yosef. Yosef, es decir, Yosef, el que fue vicefaraón de Egipto. Es decir, Yosef el justo, Yosef atzadik. Yosef ishmatzliach, llamado hombre de suerte, que todo le salía bien. ¿Por qué le salía todo bien a José, a Yosef? Pues porque tiene una gematría de 156 y porque pudo, literalmente, pudo literalmente crear su propio mundo y universo y dominarlo. Es decir, Yekum, la palabra que os dije antes con la raíz de levantarse, de cum, está también la palabra Yekum, que es un sustantivo, significa universo o el mundo entero. ¿Qué quiere decir? Que Yosef es un símbolo asociado a la sefirah Yesod, en Kabbalah, que quiere decir que ahí dominas el mundo entero. ¿Por qué? Porque dominas el mundo astral. Dominas el mundo astral porque dominas Yesod, dominan las influencias astrales. Es decir, es el último eslabón de comunicaciones antes de plasmarse los eventos aquí en el planeta Tierra. Hemos llegado a este punto porque aquí es donde lo voy a enganchar con el final de la película de Matrix 4. El final de la película. Es decir, solamente voy a tocar el final, voy a compartir una diapositiva y voy a explicar el diálogo final de la película relacionado con todo esto que os acabo de explicar. Fijaos, antes de eso vuelvo a los significados de cum, creación, hakama, creación, yekum, universo, el mundo entero, makom, lugar, mekim, fundador, lecomen, indignar, enfadar, os suena indignarse y enfadarse como verbo relacionado con creación del universo o con creación del mundo entero o con la capacidad de crear tu mundo. Parece que lo de indignarse y enfadarse está muy relacionado y parece que es hasta necesario. Luego, lehakim, construir, fundar, establecer. Muy bien, tenemos, el ser humano tiene la capacidad de crear, de establecer, de fundar. Lehit comem, revelarse, revelarse con B, es decir, negarse a, decir no a. También nos suena esto, ¿verdad? Todo esto relacionado con el verbo cum, levántate. Ahora ya entendemos un poco más tanto la historia de Jesús como las historias del Antiguo Testamento, ¿no? Y por último, tecumá, que significa resistencia, literalmente resistencia, renacimiento. Bueno, dicho esto y puesto en contexto y recordado para todos, voy a compartiros lo que para mí ha sido una auténtica revelación, sobre todo, como digo, al final de la película, insisto, estoy haciendo spoiler. Cum significa levántate. Tecumá, ya vimos que la palabra tecumá significa resistencia, pero si yo, mediante un procedimiento de trabajo cabalístico, divido la palabra tecumá, la divido en dos palabras, me da tec ve ma, tec ve ma. Tec, lo podemos considerar la tecnología. Ve, sería la va, la copulativa. Y ma, es la palabra que en hebreo decir preguntar, es la fuerza de preguntar. Resistencia o resurrección o revelación o renacimiento es poner la fuerza de preguntar a trabajar. Quien no se hace preguntas, pertenece al rebaño. Quien no se hace preguntas, está muerto. Y en hebreo hay una palabra que es la palabra emet, que es verdad. Verdad, emet, alef, mem, ta. Si yo le quito la alef, me queda solamente met, que es muerto. Es decir, ¿quién está muerto? Todo aquel que no incluye la alef en su vida. ¿Qué es la alef? La unidad, la primera letra. El sentido de unidad, la aspiración a ese sentido de unidad. Ese sentido de el einsof. Einsof empieza también por alef. Es decir, el mundo de la unidad. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque definitivamente estamos en un momento en el que estamos llamados y yo creo que obligados, por qué no decirlo también, al menos todos los que estamos aquí, a poner de nuestra parte en cada una de nuestras vidas individuales. Tampoco es que se trate de evangelizar ni de ir haciendo proselitismo porque al rebaño no se le puede convencer porque, entre otras cosas, está en ese estado de conciencia en el que es muy difícil el convencimiento, por no decir imposible. No hay que perder tiempo en eso. Pero sí hay que emplear mucho tiempo, cada uno de nuestros días, en alcanzar el Estado Israel. Fijaros, esto lo descubrí a través de un conocimiento cabalístico muy fuerte. Porque si yo agarro la palabra Yekum, que es universo o el mundo entero, Yekum tiene una gematría 156, igual que Yosef, que lo dijimos antes, y yo le sumo la gematría de la palabra Emeth 441. O sea, si yo le sumo a Yosef la verdad, Emeth, o si le sumo a Yekum, el universo, el mundo, le sumo a Emeth, pues me da 597. Y 597 es la suma de 541, que es Israel, más 56, que es Yom. Yom significa día. En otras palabras, la búsqueda incesante por la verdad me lleva a un estado de conciencia, me acerca, me aproxima a un estado de conciencia de Israel que llena cada uno de mis días. Yom. Y esa sería la gematría 597, ¿no? Y es muy interesante porque la palabra día, en hebreo, Yom, también tiene gematría 56, igual que la expresión Le Adonai, es decir, Lamed y el tetragrama. Es decir, que significa hacia Adonai, hacia Dios. Pero en realidad el tetragrama se refiere al árbol de la vida, se refiere al alma, se refiere a nuestra estructura o patrón de alma, que es el mismo patrón o estructura que el patrón del creador. Porque lo que el creador es creador es de nuestra alma. Entonces, si Yom, que significa día, tiene la misma gematría que Le Adonai, que hacia el tetragrama, hacia Dios, hacia el árbol de la vida, quiere decir que todo aquel que busque el árbol de la vida, que estudie la Kabbalah, que estudie la naturaleza de la realidad, está rellenando correctamente su día y, por tanto, puede alcanzar el estado llamado Israel. Que no es otro que el estado que hace que Neo y Trinity, es decir, cerebro derecho y cerebro izquierdo, se unan y es entonces cuando pueden tomar control de su propia realidad. ¡Suscríbete al canal!